Buenos, 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 buenos días, gente, buenos días, como hoy... No, espera, es que me he rayado muchísimo, no sé lo que os iba a decir, sabéis, es que la Sonia cuando se acaba de levantar como que no, como que no está, no está para la... Bueno, 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 gente, buenos días, buenos días, pero buenos días para todo el mundo. Hoy es un vídeo un poco diferente, como vosotros veréis en el título del vídeo, ¿no? Es una... en mi rutina mañanera, se dice así, ¿no? Se dice así, sí, sí, creo que sí. Bueno, lo primero de todo, lo primero que yo hago cuando me levanto, ¿vale? Porque ahora son... vale, yo sí, yo me levanto sobre las nueve, ¿vale? Ya es un poco prontito, siempre todos los días a las nueve de la mañana. ¿Qué hago? Que cosa que... a ver, no lo he hecho porque no lo... o sea, lo he hecho pero no lo he grabado porque no me he acordado, ¿sabéis? Pero es que yo ya tenía pensado este vídeo, ¿qué es para vosotros? Bueno, lo que he hecho es levantarme, arreglar la cama, limpiar mi cuarto... cosas de así, ¿sabéis? Porque... pero os tengo que enseñar una cosa que la verdad os va a tirar para atrás. Así que vamos a levantarnos, vamos a decir buenos días a todo el mundo que está aquí. Buenos días... Bueno, bueno, os iba a mostrar... en vez de ir para adelante o ir para atrás grabando, ¿vale? Os iba a mostrar, pues, cómo que está mi armario, que... cosa que no voy a hacer es arreglarlo hoy porque hoy es un día que no... no tengo ganas, ¿sabéis? No, 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 no. Mirad esto. ¿Estáis preparados? ¿Estáis preparados? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Madre mía! Y mirad esto. Dios santo, yo no pensaba que estaba tan así. Vale, vale, mejor, mejor, yo creo que cerrarlo. Nos vamos a cepillar los dientes, ¿vale? Vamos a encender las doces por aquí, por aquí se vea mejor todo porque no se ve. Bueno, 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 ya he terminado de cepillarme los dientes y ahora vamos a terminar de arreglar la cámara. Es que... Se me ha olvidado una cosa y la tengo que hacer, ¿sabéis? Las tengo que hacer que si no, es mal, mal, mal. Vale, lo que os estaba diciendo, esto realmente no se puede quedar así con esto, así, ¿vale? No, I don't know. Entonces, mira, lo que vamos a hacer va a ser que la vamos a arreglar y... Y eso, es que no voy a tardar nada en 5, 4, 3, 2, 1, ya. Buah, me he encontrado una pedazo gorda así, todo bien. De verdad, a veces pienso que soy una persona... ¡Uh, que se cae el móvil! Una persona muy, muy, pero que muy tonta, a veces. Pero a veces, güey, porque a otras veces no soy... ¡Ah! Que no, que no, que no, que no. Bueno, 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 lo que os iba a contar, ¿vale? Mi rutina de mañana, ¿vale? A veces no es mi rutina de mañana, porque no sé si a vosotros os pasa que os levantáis un poquito tarde, que... Te levantas tan tarde que no sabes si desayunar o comer. Mira, desayunas cuando es la hora de la comida y comes cuando es la hora de la merienda. Y no, eso no se puede hacer, ¿vale? No seáis como yo, no seáis la Sonia en la vida, porque os va a ir muy mal. Porque os va a ir muy mal, ¿sabéis? O sea, hasta ahora a mí no me ha pasado nada con mi salud ni nada, ¿vale? Si es verdad que tengo un poco de calcio dentro de mí, no sé, no sé lo que me han dado, de comer tantas cosas de hamburgueses y esas cosas que es en plan... Son malas, en verdad, ¿vale? Pero que son buenas porque están ricas, ¿me entendéis? Y no sé por qué os estoy contando esto, ¿sabéis? No, no, I don't know. Bueno, lo que os quería decir en verdad es que ahora vamos a ver si desayunamos algo, ¿no? Decídmelo vosotros, porque a lo mejor mi madre está haciendo la comida y ni lo sé. Estoy en mi habitación, no lo sé, no me entero, no, no, I don't know. Y más tarde, pues, me iré a trabajar. No, me gusta. La verdad, a ver, me gusta, pero no me gusta. A veces son días que, boom, qué ganas de trabajar y otras veces, pues, como que no, ¿sabes? Como que no. Vale, vale, vale. Y otra, otra cosa, otra cosa súper importante es que me dejéis en los comentarios preguntas, ¿vale? Preguntas de que vosotros, yo qué sé, tenéis ganas de preguntármelo y no, pues, lo queréis saber o... Cualquier cosa o cualquier idea de vídeo, dármela aquí en el comentario, hacerme preguntas, ¿vale? Porque creo que muy pronto va a salir un vídeo respondiendo a vuestras preguntas, ¿sí? No sé si os gustaría, pero bueno, a mí tengo ganas de hacerlo. Y eso, que os iba a decir que me sigáis en el Instagram, joder, que me sigáis, que sí, que no cuesta nada. Mira, aquí, ya está, mira, bitcetita, arroba bitcetita, ya, ya, más seguido, sí, te has suscrito en el canal, ¿no? Porque si no os mal, si no os te vas de mi canal, es que si no os te metes así. Mira, de tantos vídeos que he reaccionado a raperos, ¿vale? A, 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 de todo, de todo, de todo. Mira, es que a veces me levanto, mira, es así, ¿eh? La Sonia es como una chola, te va a meter fuego en esa cochola. Y yo te voy a decir, es una cosa súper bi, e, a, u, a, ellos siempre hacen esto con las manos, no sé por qué. Yo creo que se piensan que van a, yo qué sé, hablar más rápido. Y no sé, a mí me raya cuando estoy viendo el vídeo, estoy viendo las manos ahí moviéndose y tengo ganas de cortarlas. Oye, te voy a decir una otra cosa, no me estéis riendo y los haters veros a tomar por culo porque me tenéis hasta los cojones de que no puedo decir nada y parece que yo qué sé, que no, no lo entiendo. Digo mi opinión, la Sonia es una filipollas, pero a ver, ¿a vosotros qué os pasa? ¿Por qué tenéis tanto odio en ese corazón? No tenéis que tener odio en este mundo porque no, no es bueno, no, no, amor, love, chuchuchuch. Vale, esto era para ser un vídeo de mi rutina y esto se está convirtiendo en alguna cosa que es todo menos rutina, ¿vale? Ya lo sé, gracias. Os voy a decir otra cosa, mariposa, vamos a ver lo que mi madre está haciendo de comer porque tengo mucha hambre y no sé, ¿vosotros tenéis hambre? Yo también. Os voy a invitar a mi casa para que vengáis a comer un día, ¿vale? Vale, 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 ya he llegado a la cocina que es mi, es mi, es mi, ¿cómo se dice? Eh, parte favorita de la, de la casa, sí, yo creo que sí, de todo el mundo, yo creo que es la parte favorita de la casa, no, espera, la parte favorita de la casa es la cocina, ¿no? Vale, y he llegado aquí, ¿vale? Y no sé lo que mi madre está haciendo, mmm, 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 joder, pues huele muy bien, yo qué sé lo que he estado haciendo, pero es que huele muy bien, tío. Y no sé, tengo hambre, ¿sabéis? Es que ya me he comido una natilla, y a ver qué cojo, qué cojo, no sé, huey, un yogur o algo. Es que, ¿sabéis lo que pasa? A mí no me gusta, no me gusta la leche, de verdad, es una cosa que yo no la soporto, la leche, no. ¿Leche con cola cao? Sí, porque sabe a cola cao. ¿Leche con chocolate? Sí, porque sabe a chocolate, pero lo que sabe leche pura, pura, pura y dura, mmm, quita, 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 quita. Vale, mira lo que he cogido, una natilla, me la voy a comer ahora porque tengo hambre, ¿sabéis? Tengo hambre, y no que sé, me la voy a comer, tío. La voy a comer, ya van, ¿dónde? Voy a ver dónde están. Cogemos una de cosas, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, mmm, este jamón, vale, os voy a contar la historia de por qué está así. Llegaba todas las noches yo toda, bim, mamón, no, sin, sin detalles, y me comía jamón a pedazos con chocolate. Y quería dormir contigo. Otra cosa de la rutina mañanera, ¿vale? Es que siempre, mmm, cuando nos levantamos, nos vamos al sofá a ver la televisión, aunque no haya nada. ¿A que sí? Bueno, 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 una cosa también que yo hago mucho, eh, cuando me levanto y mi rutina mañanera, es que me pongo a ver, pues, exactamente mi canal, ¿vale? Es que, mmm, me encanta, no sé, me encanta ver todos los comentarios de vosotros, y flipo, y yo le doy, a muchísimos los respondo, ¿sabéis? Y, mmm, me encanta, siempre le doy like, estoy todo el rato dándole el corazoncito, 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 me encantáis, de verdad. Y, y eso, y os quiero muchísimo, de verdad, eh, esto ha sido un vídeo en plan, no es una rutina mañanera, pero ha sido un plan, un vídeo más, para que me conozcáis un poquito mejor, ¿no? Y, y eso, que os quiero muchísimo, ¿vale, weis? Os quiero muchísimo, lo que no está escrito, seguidme en mi Instagram, no os olvidéis, mira, 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 está apareciendo aquí. Y eso, un besito para todos, y hasta la próxima, weis, hasta la próxima.